Si los quieren tener separados, pero juntos, rascadores. Pillo tiene como un plus, es el que... Como el de TikTok. Exactamente. Miren este tipo de pecheritas para raza pequeña, está precioso. Si van, un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estoy con una nueva tienda que vende producto de mascota. Nos invitaron a venir a visitarla y llevan por nombre... Bravo Mascotas. Ellos están ubicados en Izazaga 89, es el piso 7 y el local es... 725 y 727. Y 725, 726 y 727. Recuerden que la plaza está dividida en letra I y letra N. Este es letra I. Y vamos a empezar porque tienen promociones. Nos refieren que si ustedes hacen la compra mínima de 5 mil pesos hacia arriba, van a poder tener un descuento del 10% en lo que ustedes se quieran llevar. Es súper buena la promoción para que ustedes, sobre todo si quieren hacer negocio, si quieren emprender, puedan venir a visitarlos, checar todo lo que ellos tienen para ofrecerles. Hacen su compra del monto de 5 mil y ya les aplican su descuento. ¿En esta ocasión nos va a atender el joven? Guillermo. ¿Por dónde vamos a empezar? Contamos con jaulas para transfer y para perros. Y también te puedes ir para, no sé, un gato también. Este, jaula de transfer contiene un bebedero, su cáncer mental, uno para su alimento, un tenedor, y su ropa para que puedan descargar su rienda. ¿Qué precio tiene la jaulita? Este tiene un precio de 270, mayor de oro. ¿Más pequeña? Más pequeña, en 135. se le va a contener con las mismas cosas de contenedorio, no más que con las pequeñas. Igual con su bebedero, para su contenedor de alimentos, y su ropa para que puedan descargar su reo. Hay varios estilos, arriba también hay otra más pequeña. Esa tiene un precio de 120, que igual con su bebedero, su contenedor de alimentos, y su ropa para que puedan descargar su reo. Y dinos, ¿cómo trabajan aquí su mayoreo? El mayoreo es a partir de tres piezas, tres piezas de los títulos, no necesariamente tiene que ser el mismo título, o pueden manejar de tres piezas diferentes. Ahora sí, las de abajo. A la parte de abajo, estas son de perro. O de gatito. O de gatito, de los que se puede ser igual para los niños. Estas tienen un precio de... También son dos tamaños diferentes, una es más alta, una es como más rectangular. Tengo un lado abajo, que es la de la grande, de 8.35. Ajá, que es esta de abajo. Y acá es de 4.80. Son dos tamaños diferentes, la grande y la mediana. Ahí está. Ya de mi interés, así que tú sabrás cuál es ideal para tu mascota. Vamos a pasar, vamos a empezar con todo este tipo de juguetito. Miren, por ejemplo, aquí tienen para ofrecernos, este juguetito para gato. Tienen muy buenos precios, 15 pesos al mayoreo. Esos dos piezas igual cuentan con... Con sonido. Con sonido, ajá. Con sonido. Contamos igual con bolsas, para los que usan zarracho, que son los zapacios. Para las S. Ajá, para las S. Para las S. Para el incremento. 25 mayoreo. Sí, contienen 15 bolsas cada rollito, 15 bolsas. Tenemos así en 25, que son tres... Bueno, seis paquetes. Igual contamos... Uno es... Que es este... Contenedor, con una bolsa, tiene un paquete de bolsas. Este tiene un precio de 20 pesos. Diferentes colores, ¿vale? Sí. Contamos igual con... Pollercitos para gato, o para... ¿Legro? ¿Losotras? Este tiene un precio de 15 pesos. Ah, bonito. Es para... Ahora sí que para un perro, un gato de... Máximo de 10 kilos. Un chihuahueño, un gato pequeño. Es un folleto. Contamos igual con diferentes... Este... Diseños. Este tiene un precio de 15 pesos. Están súper bonitos. Miren, por ejemplo, estos vienen grabados con la huellita. Son como en silicón. Están suavecitos. Y hay infinidad de modelos. Igual contamos con juguete para gato. Para que se puedan entretener. Esto ya es un... Es un palo de madera con... Algunos fritos para que ya se puedan entretener. Con peluches o con... Que tiene igual cascabecito y todo eso. Este tiene un precio de 25 pesos. Igual contamos... Hay bastante surtido. Bueno, la tienda está inmensamente llena de mercancía. Para que todas ustedes vengan a darse una vuelta por acá. Y vean todo lo que tienen para su mascota. O inclusive si ustedes quieren iniciar negocio. Todo esto también se los venden todavía por más mayor, ¿verdad? Sí. Este... Contamos y va con snacks para perro. Premios. Tengo así, snack. Este tipo de cosas para que puedan masticar. Incluye un alimento adentro. Esto es comestible. Para los que se preocupan, que sí es toxicológico, si su perro se lo come, ¿no? Esto es completamente... Natural, comestible. Comestible para su mascota, para su perro. ¿75 este? 75 pesos. Contamos con premios. Pequeños, así que perros pequeños, bueno, que van en creciendo apenas. Esos son el instrumento. Así que para que puedan estar ahí entrenando. 80. Ajá. Igual contamos para perros ya adultos. Este ya es más para su salud intestinal, para que les ayude en su salud intestinal. Digestión. Ajá, su digestión. Tengo para... Así que es para adiestramiento. Y este es para la digestión. Diferentes necesidades. Igual contamos con pelotas con cuerda. Pero tienen un precio de 30 pesos. Igual tengo otro modelo que es con la pelota más grande. Este tiene un precio de 50 pesos. Ahora sí que manejo dos tamaños, el de 30 y el de 50. Los dos son una pelota ajustada a una cuerda. Más grande, más pequeña. 30 y 50 la más grande. 30 y 50 la más grande. Contamos con... Platitos. Platitos. Tengo estos de aquí, que son plásticos de plástico. De muy buen tamaño. Y tienen un precio de 10 pesos. Ajá. Son en plástico estos. Diferentes colores. Diferentes colores. Ah, miren, por ejemplo, este viene así grabadito. Ajá, le trae todos este... Dos compartimentos. Dos compartimentos. El es de precio de 45 pesos. Ajá. 45 pesos. Acá vamos con este. Él tiene un precio de 35. Igual tengo varios colores. También el plástico. Ajá. Igual que igual. Más grande. Esos cuentan con antiderrapante en las... En las orillas. En las orillas. Para que cuando el gatito va... Bueno, la mascota va comiendo... Que no la vaya... Ajá, no la vaya como que arrastrando. Exactamente. Tiene un precio de 65 pesos. Tengo igual de 55. El mismo método antiderrapante en las orillas. Todos mis productos tienen este antiderrapante. Ya sea en esta parte o en las orillas. Tiene un precio de 55 pesos. De 60. Oye, sí que más grande es de Jumbo. Tamaño Jumbo. Más grande. Igual tengo así. Más chico parecido a este. Pero además es más chico. Tiene un precio de 60 pesos. Y van a encontrar diferentes modelitos. También hay de... Ajá, tengo otro tipo de collores. Estos cuentan con algunos piquitos. Que esto es más que nada para los... Cuando tienen dos perros en su casa, más perros. O los sacan y luego... Hay otros perros que es como que... Atacan, empiezan a ladrar. Esos les cubren mucho el cuello. Me ayuda a ellos. Ajá, en el cuello. Para que no les pase nada. 30 pesos. 30 pesos. Tengo collares. En estos... Diferentes texturas. 45. 45. Colores. Este es para... Aparece el cinturón de caballero. Este es... Exacto. Este es para un perro de 30, 40 kilos. Ajá. Ajá. Pero no. Son... Ah, pues hay más largos. Tienen más largos. Este son de 45. Es... Tiene un precio de 50 pesos. Igual para 30 o 40 kilos. Y más largos, mire. Igual precio de 50 pesos. En la arriba. Ajá. Contamos igual con otro tipo de diseños. Igual. Collares. Es tipo militar, puede decir. ¿Cuánto? Es decir, es de tela. La anterior es... Tiene más como piel. El cuero, el cuero. Ese es un... Tiene un precio de 40, igual 45 pesos. Ese es para un perro de 20 a 30 kilos. Ahí está. Igual. Bastante surtido. ¿Vale? Arriba, ¿qué son todas estas? Todas son, este... Pecheras. Manejo desde la talla S, que es la chica, hasta la talla 2 XL, que es exactamente grande. Ya estoy dependiendo de tu mascota, tú ya sabrás, este... Cual sería el instrumento para él. Eso, pichetas. Hoy hay bastante surtido. Por ejemplo, esta, ¿qué precio? Esta es talla L. Esta está en un precio de 90. ¿Más colores? Ajá. Tengo la... Aquí, bueno. Empezamos con la talla S. Tiene un precio de 75 pesos. Talla M está en un precio de 85 pesos. La talla L, como te comentaba, en un precio de 90. La XL en 110. Y la XXL en 125. Claro, le cae todos los nuevos diseños, nomás cambian las tallas. Las tallas. Sí. ¿Cómo le hacen para las tallas? ¿Es más fácil que traigan a su mascota? ¿O cómo le hacen para medir? Pues, va a decir que yo comento que... ¿Todos le atinen? Ajá. Claramente, la verdad, ya conocen mucho sus perros. Y ya como que le calculan el robo. Pero igual en la etiqueta viene como que las medidas. Sí, ajá. ¿Cuántos centímetros? Ajá. O antes, si ya tienes ni idea de venir a comprar, igual puedes prevenir y medir a tu perro. Y saber cuál sería la movilidad para él. Miren, este tipo de pecheritas para raza pequeña. Está precioso. Así les va a quedar. Totalmente, ajá. Te hacen otro tipo de pecheras. Llevo en medio de talla S, M y L. Cualquiera de las tallas está en un precio de 100 pesos. Igual, los colores son los mismos en todas las tallas. Naranja, verde, gris o un tipo verde militar. Abajo, areneros. Cuento con arenero. Este tiene un precio de 190. Bueno, ahorita acomodados pues los tienen separados, pero finalmente les quedan así. Este tiene un precio de 90 pesos. Tengo azul, gris y el rosa. Tienen muy buen tamaño, ¿eh? Y de este lado vamos a encontrar todos los bols para la comida, pero ahora en aluminio también. Todos los tamaños que ustedes necesiten, desde 45, 80, 60 pesos. ¿Vale? Ahora. Tenemos infinidad de juguetes. ¡Juguete! Para los que les gustan jugar con sus perros. Los perros son los juguetones y quieren detenerse. Ajá. Contamos con juguetes de las pelotas arriba. Tienen un precio de 20 pesos. Esas pelotas igual cuentan con... Con sonido, chuponcito ahí de sonido. Exactamente. Con los que son la espesa de carne y la hamburguesa igual tienen un precio de 20 pesos. Pero realmente casi los de arriba son, son, contienen así que el sonido son, no son muy puras exactamente esas. Son suaves. Son suaves, ajá. Realmente también para que puedan apretarlas y hacer algo más fácil. Ya saben que eso también se mueve de acuerdo a la raza de... Porque es la fuerza que tiene en su rico, la mascota. Es que deja, realmente ya es dependiendo de tu mascota. Así que hay unos que realmente no les va a durar las rompes muy fáciles. Sí, una raza grande. Exactamente. En un segundo. Yo voy a cuento con el tipo de juguetes. Más, este, otras firmas de formas. Más para los que les dan, no sé, les gusta mucho morder. Más para los que les gusta más que nada morder. Y vienen diferentes, 25, 35, de 20. Ahora sí que cuando ustedes vengan, aquí van a encontrar los precios porque ya están marcados. Ahí es súper fácil. De hecho, pues para todos ustedes ahí se aprecian muy fácil para que vayan haciendo también sus presupuestos. Igual contamos con ese tipo de juguetes, que es más que nada aquí realmente es donde se le ponen el alimento a los perros o los premios para que vayan igual entrenando con ese tipo de cosas. Abajo también van a encontrar diferentes platitos o silla con dobles. Ajá, con dobles opciones. En 50, en 100. Estos son desmontables. Ajá, para que puedan lavar solamente el platito. Tengo igual así como el anterior de 100, pero este es de plástico, es más económico. Tiene un precio de 25 pesos. Incluye también para el bebedor del agua, que se le puede incluir a una botella y ya poco a poco vayas viendo su agua. Y súper económico, 25 pesos. Juguete más grande. Esos son así como, si decías, dependiendo tú la raza, estos son para perros más grandes. Porque este es plástico un poco más rígido, más duro, para que no lo rompan fácilmente. Sí, 30 pesos. 30 pesos, 40. Igual variedad. Cepillos. Este lado contamos con cepillos. Tengo cepillos desde 20 pesos hasta 45 o 60 pesos. Estos son de metal, que realmente son para cepillar. Casi ya se viene la temporada donde los perros ya empiezan a mudar de cabello, a de pelo. Ya puedes ocupar este tipo de cepillos. Que son para perros con pelaje más largo. En 45 o más chico en 25. Y ya para perros más, este, no sé, como un puro o algún perro, que son cepillajes más cortos, este tipo de cepillo. Para que no los, este, no se nasciden. Toma, 20 pesos este. Hay infinidad también de precios. Miren, 40 pesos, 60 como este. También es como de metal. Ah, ese cepillo tiene como un plus, que es el que, así que... Como el de TikTok. Exactamente. Saca el pelo solito. Saca el pelo solito. Para que no se esté enredando ahí. Quita pelusa. Este igual es un rollo de, como pegamento, para la ropa. Ese nada más se lo vas pasando y se va quitando la pelusa o el pelo del perro. O de tu mascota como tal, normalmente un perro puede ser. Bastante surtido. Para que ustedes vengan a darse una vuelta. Si ustedes no conocen esta tienda, recuerden que están ubicados en el piso 7, el local. 725. Y 725. Ya saben que la plaza está dividida en dos letras. La letra I, la letra N. En esta ocasión estamos en la letra I. La letra I, sí. Arriba. Tenemos más collares. Desde 55, 40, desde 125 pesos. 80, igual te comentas, incluyen los picos realmente para esto. Para que, parece que para los perros que son salvajes o les gusta mucho ladrar o se alteran mucho. Las razas agresivas. Para que no los lastimen, ni en el momento de mover el cuello, no los lastimen. Para eso realmente son los picos. Contamos con más chicos en 30. Que es igual para un perro de 10 a 20 kilos. Este es como que reflejante en la noche. 25 pesos. 25 pesos. En 40. Este cuyo detallitos como de un perro. Y eso no es así que para los que dicen, no, se le va a caer. A veces viene como que ajustado, como un broche. A veces viene pegado, hacernos que se vaya a caer. Y a mí realmente es muy bien ajustado. De 30, tengo de 30 pesos. Tengo que es un tipo de diseño. De 35. Miren arriba. Ahí están todos sus precios de cada uno, ¿vale? Tengo joyeres de igual. ¿Cuál te lo digo? Picos igualmente. Más delgado, pero de picos. Ajá, con picos en 30 pesos. El tipo de diseño. Como te mostraste anteriormente. Igual para cabo, tipo militar en 30. Igual en 30. Digo, en 20. Parece que hay gran variedad de diseño. Ahí están unos más cortos de 25. Unos de cadena. Ajá, son de cadena. Estos tienen un precio de 20 y 30 pesos. Ya dependiendo ahora sí que del... De... De tamaño. Igual incluye el grosor del... Ah, sí. Miren, estos más gruesos de 30. Ajá. Es un poco más grueso. De 20 y de 30. Ahí está. Bueno, pues también aquí muchísimo surtido. Ahora de este lado... Vamos igual. Las correas. Las correas. Correas largas o correas más cortas. Ya dependiendo. Así que... Eh... Dependiendo tu perro. Porque tengo de 60 pesos como esta. Es muy resistente. Esta tiene un precio de... 95. Pero esta es doble. Ahora sí que... Trae para... A dos perros. Ahora sí que... 95 pesos. Tengo este en 120. Igual. Colores como... Estilón en tipo neón. Naranja verde, rosa. Llamativos. Sí, ya fueron llamativos que... Es como un metro y medio, un metro veinte lo que mide la correa. Miren estas. Miren estas. La de este siempre tiene un precio de... 120. 120 igual que la anterior. Más larga. Más larga, sí. En 65 es este tipo... Como de liga. Ajá. Más o menos de tipo de liga. Estira. Tiene un precio de 65. Más delgaditas. Más delgaditas. Ahora, pues un poco más tipo de estalado son más delgadas. Este tiene un precio de 60. De 50 pesos. Tengo de 40 que yo de como... Así que se estiran un poco, la verdad. Son muy buenos. Tengo un 40, de 30. O de 110 como esta. Ajá. Que este tiene... Uy, esos ya están muy... El arnés. El arnés es de... Así que de metal. Ajá. Es más resistente. Igual cuento con cadenas. Pero igual de... Así que de metal. En 80 y en 50 pesos. Ya depende del tamaño. Chica o... Pequeña o grande. Trenzadas así. Estas son más cortas. Así que este tipo de correas es más como para los perros que... Así que de... De entrenamiento. Jalo mucho. Es ideal porque aquí ha sido más este... Sabes decir que educando a tu mascota. Para que no esté jale y jale cada rato. Para sacar esa pasión. 80 pesos. 80 pesos. De 85. Realmente igual. Un poco más grueso la verdad que la anterior. Igual 85 pesos. De 75. Te digo, estas correas son más cortas por lo mismo. Eso que hacen como de entrenamiento. Y tienen camitas. Miren, por supuesto no pueden faltar. Sí. Hay de diferentes tamaños. Diferentes... Este... Figuras. Tienes figuras. Tengo... Así que tengo... Polar y antiestrés. Talla 1 hasta la talla 6. Polar es ese tipo de tela como de... Así como de peluche. ¿Cómo Polar? Sí. Polar. Polar. Exactamente. Calientita. Calientita. Y antiestrés. Ok. Y muy psicodélica. Miren. Antiestrés. Entonces, la Polar manejo de antiestrés de la talla 1 hasta la talla 6. La talla 1 va desde la 85 pesos. La talla 2 va en 110. La talla 3 va en 125. La talla 4 va en 150. La talla 5 va en 185. Y la talla 6 va en 300. Esa es la de Polar. ¿Qué es esta? Sí. Del antiestrés la talla 1 de 105. La 2 de 130. La 3 de 195. La 4 de 170. La 5 de 205. Y la 6 de 320. Digo, Polar y antiestrés. No se compliquen. Vengan ustedes directamente a la tienda. Y una por una les van a ir dando el precio de acuerdo a la medida. Igual manejo de lona. Que de lona maneja el mismo precio que la de antiestrés. Esta va a correr el precio de la antiestrés. La que es antiestrés y de lona van al mismo precio. La Polar es un poquito más barata, pero de la misma calidad. Hay bastante surtido también en eso. Manejo igual botellas de agua. Botellas de agua. Esto es para de 725 mililitros en un precio de 70 pesos. Igual. Haz de varios colores. Tiene igual, tengo rosa, gris, azul, verde agua. En 70 pesos. Ajá. Manejo igual este. Rascadores. Rascadores tienen un precio de 200 pesos. Muy buenos diseños. La verdad son diseños muy bonitos. Este es el más sencillo. Ahorita ya les vi otros, pero ahorita este es el más sencillo que ellos trabajan. Más sencillo que el precio de 200 pesos. 200 pesos. Igual manejo penes, pitapulgas. O sea, pidas. Tengo desde 20 pesos como estos hasta 25 pesos como estos. 20, 25. Diferentes modelos. De este lado. Manejo transportadoras, caja transportadora. También de diferentes tamaños. Sí. Manejo esta que es chica, mira, pequeña, en 350. Esta es una pasada de 350. O manejo la grande que está en 475. Tú puedes ver. De todas tienen más colores, ¿verdad? Sí, manejo, pero realmente casi siempre son colores básicos como azul, cosa, pero manejo más colores aparte de estos. Aquí es lo que tienen mostrado, pero ustedes pidan más colores y ellos los tienen. Miren, por ejemplo, estos son los que les decía. Sí, estos son dos manejos, dos trabajadores grandes, que va desde el que es de dos niveles, que es este. Ok. Tiene un precio de 1150, dos niveles. Ajá. Y tengo el más grande que es de tres niveles y este tiene un precio de 1400. ¿Y hay más colores? Sí, igual me dejo muero, rosa, gris, negro, café. Ah, ya, ahora sí que, ahora tengo exhibiciones, pero tengo más colores. Igual tengo jaulas para pájaros. A ver, ah, son de acá. Sí. A ver, me regreso. Tengo la, ahora sí, creo que la más grande que tengo es de arriba de 540. Y me llevo al bebederos, este, donde se puedan pagar. Si los quieren tener separados, pero juntos. Ah, sí, sí. Como marido y mujer. Tiene una división en medio y no puse de 540. Tiene uno de más chicos, en 280. Igual como con su truncio, su bebedero. Ajá. Es de diseños como un chiquito cilindro. Como para un periquito. Sí, sí, un periquito. En 170. Ya sea, yo tengo un diseño más, más pesado. Hay bastante surtido ahora ya también en todo este tipo de jaulas, ¿eh? Muchos modelos. Ya sea, tengo uno en 200 pesos, que es un estilo más, así que más normal, más, este, más conocido. En 200 pesos. Más tradicionales. Más tradicionales. O ya más individuales, pequeñas. Ajá. Así que con diseños tipo casita o totalmente, este, espectáculo. Pero todas son de buena calidad y ahora sí que actividades dependen del gusto que tengas. Esta de casita, ¿qué precio me dices? 200 pesos. Así como la ven, así. Abajo también están más de las casitas, de las camitas que les habíamos mencionado, pero ya están aquí exhibidas. Son las chicas. Ya quedan los de los 105. Ya sé que ya se teniendo, así que tú que busques, si una antiestrés, una de lona o una pola. Y si no saben, aquí pregunten y ellos les dan la información. Qué es lo que quisieran ustedes para su, ajá, una orientación. Exactamente, ¿por qué? Esa es la más rígida, miren. Ah, es que son de lona, porque realmente es para los perros que mojan mucho o son de romper muchas de sus camas. Esa es mejor porque son más rígidas. ¿Por esa? ¿Por qué? Y redonditas. Sí, redonditas igual. Ellas tienen un precio de... Y grandes y chicas, ¿eh? Miren, acá están. Tamaños diferentes. Ya tienen un precio de $2.40. Vuelva de acuerdo a tamaños. Va en un precio de $200, $108.5, pero ya. Bueno, es bastante de lo que ya tienen por acá de este lado. Les digo que ya la tienda creció. Y de este lado abajo también, ¿qué tienen? De este lado contamos con arena, alpinante. Esa tiene un precio de 6 kilos. Y si no, incluye un kilo gratis. Y tiene un precio de $60. Ahorita ya tengo un poco, pero me llega constantemente. Van llegando más. Tengo un tipo de arenero. Tiene un precio de $190. $190 el anterior y es $150. Igual, te digo. ¿Los platitos? Tengo que, te voy a recalcar, estos salen muy buenos, la verdad. El plástico no es frágil. El plástico es ineguro. Son de calidad. Son sólidos. Y para el precio realmente está muy bueno, la verdad. Y espesos. Es mucho de lo que les vamos a presentar. Es una nueva tienda de mascota que les estamos mostrando. Que nos invitaron a venir a visitarlos para que ustedes sepan que hay una nueva opción para ustedes. Entonces, es el piso 7, el local es $725. Y nos dicen que ellos, si están realizando envíos, no tienen monto mínimo. Realmente, ustedes pueden pedir lo que ustedes necesiten. Ya saben, corren con el gasto de la paquetería. Entonces, por eso, generalmente, siempre se les invita que ustedes puedan hacer un pedido acorde a lo que van a pagar de paquetería. ¿Sus horarios de atención? Es de 10 a la mañana. 6 de la tarde. ¿De lunes? A domingo. A domingo. Todos los días se trabaja aquí. ¿Y sus formas de pago? Por transferencia o en efectivo. Efectivo y transferencia. Además, ellos nos dicen que ahorita, si ustedes hacen una compra de un monto de $5,000 hacia arriba, van a tener un descuento... Del 10%. Del 10%, chicas. Así que pónganse abusadas. Descuento del 10% si ustedes compran un monto de $5,000 hacia arriba. Está súper bien, sobre todo si ustedes quieren iniciar negocio para que empiecen a emprender. A lo mejor tienen pocos recursos y con ese poquito pueden ir haciendo poco a poco, un poquito más y un poquito más. Y ya con el descuento, pues se ayudan todavía más. ¿Verdad? Sí. ¿No se atendió el joven? Y el joven. Que los visiten, los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Yo me despido, pásensela muy bien, suscríbanse si es de su agrado, déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden, regálanos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.